El pequeño creció, me luchó todo lo mío, nadie me lo ofreció Subestimaron al que creía en Dios No conocían de mi experiencia, ni sabían de mi voz Llegó el boss, de todos ustedes si quiero Yo hablo de la realidad y no de ser pandillero Como tengo un bandolero Ahora llego a todos lados con mi equipo entero Tengo la capacidad, la mentalidad de romper todos los beats sin necesidad Creatividad, también seriedad Lo aprendí en la calle, eso no es con la edad Suelo intimidar si es para rimar Me suelen mirar más de lo normal y yo digo basta Que este flow no lo compré en subasta Y pa' los italianos soy la pasta Sencillo pero caro Sencillo pero caro Sencillo pero caro Michael de la calle rompe el aro a los Jordan Sé que todos ellos me nombran A donde llego ponen alfombra El hijo de Mari Carmen en paz descanse Que por desgracia se la llevo un cáncer Eso me ayuda para que avance Luché por conseguir todo lo que no estaba a mi alcance De San Isidro el bloque Quiero un poco de humo pa' todos mis hemokers Cada vez que pido un micro lo parto Siento que hago magia, tú llámame Harry Potter He levado, he llegado de otro lado Esto es heredado, dejo cao hasta paqueado Soy demasiado, flaco pero pesado De esta clase soy el delegado Ah, ah, sencillo pero caro Ah, ah, sencillo pero caro Ah, ah, sencillo pero caro Ah, ah, sencillo pero Michael de la calle Dedicado pa' todos mis guerreros en el cielo Dedicado pa' todos mis guerreros en la tierra Hey Andy Music Sencillo pero caro Gracias a Dios Calle y fe Amén